Estamos aquí en la entrevista explosiva, ahora llegó el momento de los muchachos de Delta Force. Saludos muchachos, ¿cómo están? Saludos, gracias. Te voy a hacer tenerlos de nuevo aquí. Un placer, ya estos muchachos son de aquí de la casa, siempre están con nosotros y estamos disfrutando siempre de la serie de Delta Force, pero ahora Carmelo aquí está con Pedro, con Kate, quien nos va a estar adelantando unos detallitos ahí del Season 2 de la serie Delta Force. Cuéntame. Bueno, el Season 2 espera que ya empezamos a grabarlo, el primer capítulo se llama María, que vamos a estar tocando unos sucesos que ocurrieron, que hemos vivido con este huracán histórico en la isla y vienen grandes sorpresas más en la segunda temporada, que tenemos también a Josué, que está con nosotros también en la serie. Oye, esos estrenos, tú nos metí el cabizaco, cuando lo vayas a decir, esos tips. Bueno, ya mi gente se adelantó así, pero eso es sorpresa, el que quiera saber que tiene que sintonizar la serie. Tiene que ver qué es lo que va. Claro que sí, claro que sí. Y nada, se van a tocar muchos temas. Y los muchachos van a estar participando contigo también. Cuénteme ahí cómo es eso, cómo se siente estar en el Season 2. Ya hace falta como que grabar, ya ese toque, ese estilo de nosotros ya que tenemos implementado. Van a haber muchas sorpresas, así que esperen en lo que es el Season 2, mucha acción, mucha drama. Así que esperemos a ver cómo va a quedar. Y Kate, cuéntame, cómo ha sido eso, esa aceptación cuando sales, te ven y dices, mira, está la muchacha policía allí en Delta Force. Fíjate, hasta ahora no me ha tocado ese momento, pero esperemos que en el Season 2, como vengo más fuerte, más táctica, más atrevida, más seria, lo que voy a hacer, vamos a ver qué sucede. Excelente. Y Carmero, me cuentan que ya hay mucho talento nuevo que va a estar en el Season 2, ¿eso es cierto? Sí, hay mucho talento nuevo, mucho talento sorpresa, ¿verdad? Que también hay de la casa para que todo el mundo se llene de la emoción. Mi gente, ya estamos en grabación del Season 2. Sí, estamos en grabación. O sea, que ya próximamente Carmero va a estar indicando cuándo va a estar saliendo ese primer episodio del Season 2 de Delta Force, ¿cierto? Sí, ya estamos dando público, estamos dejándose ver al público que para enero se espera que estrenen. Ah, ahí está mi gente, ya eso es un, ya tenemos fecha en enero. Ya hay fecha, ya asegurado. Un mes más y estamos ahí. Ahí. Sí, mismo ahí. Bueno muchachos, de verdad que les agradecido con su participación aquí en Explosión, que ustedes son de aquí. Vamos a, de una vez vamos a presentarles ahí el capítulo de hoy. Vamos a ver, no se lo pierdan ahí, siguen sintonizando todos los sábados aquí la serie Delta Force, la temporada 1, y pronto verán la 2. Eso es así, seguimos en Explosión TV.